Estamos, a la vez, en la Inglaterra y la Alemania del siglo XVII, a la vez camino a la modernidad, aunque lleno de obstáculos como la peste y el gran incendio de Londres o la guerra de los 30 años en Alemania. Y, casi a la vez, Sir Isaac Newton en Inglaterra y Goldfried Leibniz en Alemania estaban alumbrando el cálculo matemático moderno. La historia precisa que Newton lo descubrió unos años antes, pero no había publicado nada casi hasta el final de su vida. Leibniz, en cambio, se dedicó a sacar artículos cada vez más influyentes. Esto enfadó a los matemáticos ingleses frente a los continentales, con duras acusaciones de plagio de Newton hacia Leibniz. Aunque ahora no lo creas, esta controversia que enfrentó durante dos siglos a los científicos europeos se convirtió en el gran drama de la ciencia. Isaac va en la punta del árbol. Eso no puede ser. Lo comprendo. ¿Tú no crees que Newton inventará el cálculo y quieres poner a Goldfried Leibniz en la punta del árbol? Si, me has pillado, soy fan de Leibniz. Esta casa se conoce como la Casa de la Integral. Su propietario fue James Stewart, un matemático que se hizo multimillonario escribiendo estos libros de cálculo. Búscalo en Wikipedia y verás cómo es posible hacer mucho dinero contando bien esta asignatura. La casa de su vida está inspirada en la forma del símbolo de la integral y en las curvas, que según decía, son la esencia del cálculo. La disfrutó poco tiempo, pues murió en 2014, un año después de que la acabaran. La casa está en Toronto, Canadá. Una ciudad famosa también por su skyline. Como el profesor Stewart era capaz de ver la esencia del cálculo en todos sitios, sigamos su ejemplo y preguntémonos cómo calcular el área que ocupa en la pantalla el skyline de Toronto. Podríamos empezar con una idea simple y pensar que cada uno de los edificios es aproximadamente un rectángulo. Como el área del rectángulo es sencilla, el área total aproximada será la suma del área de todos los rectángulos. Pues esta es, en esencia, la idea del cálculo integral. Veamos, tenemos una función f minúscula, positiva y continua, y la rellenamos con rectángulos. La suma de todas las áreas la llamaremos f mayúscula, y será una función que cuantifique el área acumulada en cada punto x. Esta idea se la debemos a Bernard Riemann, que empezó tratando de encajar rectángulos a funciones acotadas. Cuanto más pequeña era la base de los rectángulos, más y mejor se ajustaban estos a la función. De hecho, si hacemos rectángulos pequeñitos, podemos considerar que nos estamos aproximando a la verdadera área de la figura. Pero si hacemos infinitesimalmente pequeña la base de los rectángulos, tendremos el área exacta. Por ejemplo, aquí tenemos unos rectángulos algo gruesos. Su base es la misma en todos ellos, no tiene por qué, por cierto, y la llamaremos incremento de x, delta x. La altura es el valor de la función en cada punto, x1, x2, etcétera. Esa suma, como vemos, se aproximará al área de la función f minúscula con cierto error. Sin embargo, Riemann mostró que si aplicamos el límite a la suma, haciendo el incremento de x arbitrariamente pequeño, obtendremos el área exacta de la figura. Eso sí, como en este curso no hablamos casi de límites, vamos a dejar la idea aquí, muy a pesar de Riemann. Para poner sus esperanzas en mi esperma, y se acaba teniendo un niño que no sabe si hay que hacer una derivada o una integral para resolver el área que hay bajo una curva. Seguro que le querrá igual. Yo no le querría. Para que el Sheldon Cooper nos quiera, vamos a ver cómo se pasó de las sumas de Riemann a la integral que conocemos. Queda claro que lo que perseguimos es ser capaces de calcular un área. En este caso, la de una función que está acotada entre dos puntos, a y b. Ahora vamos a definir el área como la función f mayúscula, pero usando el símbolo de la integral. Aquí decimos que el área en el punto x es igual a la integral de la función f pequeña desde el punto a hasta el punto x. Te vamos a mostrar cómo llegaron a la conclusión de cuál sería esa integral. Aguanta porque te sorprenderá. Lo primero que hacemos es incrementar ligeramente el valor del área. Para eso usamos el incremento de x, que se representa por la parte de la función pintada de rojo. La nueva función integral será la parte azul más la roja. Por lo tanto, será f mayúscula de x más incremento de x. Y esta será la integral desde el punto a hasta el valor indicado. Si nos damos cuenta, el trocito rojo es la diferencia entre el área azul y roja menos el área azul. Aproximadamente es un rectángulo cuya área es base, es decir, incremento de x por altura, es decir, el valor f de x. Y nos queda esta expresión. Vamos ahora a pasar dividiendo el incremento de x. Tendremos que este cociente será aproximadamente igual al valor de la función f pequeña. Fíjate ahora, ¿qué pasa si hacemos el incremento de x lo más pequeño posible? ¿Qué estamos definiendo? Pues ya lo sabes del capítulo anterior, una derivada. Resulta que la derivada de la f mayúscula en el punto x coincide con el valor de la función f minúscula en ese punto. Espera un momento, ¿quiere decir esto lo que estamos teniendo? Pues sí, integrar y derivar son como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dos caras de una misma persona. De hecho, este descubrimiento, que ha venido a simplificar nuestra tarea, se llama el teorema fundamental del cabo. Y lo que dice en esencia es que integrar una función es buscar su antiderivada. Es decir, al ser operaciones inversas, aprender a integrar funciones implicará saber derivarlas al revés. Mira vídeos de matemáticas Brick para ejercitarte. Pero para entender mejor la idea y verlo con un ejemplo, volvemos a la peli de siempre, cielo de octubre. En el anterior capítulo nos pedían que buscáramos el valor de c en la función s mayúscula usando la derivada justo cuando tr igual a 14 segundos. Si te das cuenta, en ese punto concreto la derivada también tiene un valor claro, cero. Es que no hay pendiente. Si derivas, igualas a cero y haces t igual a 14, te saldrá que c tiene que ser 137 con 2. Ahora te aseguramos que, dado que c es 137 con 2, sabemos que la función que marca la velocidad del cohete es esta v pequeña. Y te pedimos que calcules la función integral f mayúscula de x, es decir, el área de la velocidad contenida entre los puntos t igual a cero hasta x. Si seguimos las instrucciones, tenemos que antiderivar, es decir, buscar la función f mayúscula que al derivarla nos dé la velocidad. Esta es la antiderivada. Vuelve a mirar los vídeos de matemáticas Brick para ensayar cómo calcularlas. Y ten a mano, como siempre, una tabla con las integrales antiderivadas inmediatas. Si te das cuenta, la antiderivada que hemos obtenido es, sustituyendo la x por la t, la función distancia s original. Es lógico, puesto que el área que hemos obtenido es la velocidad por el tiempo, y eso es la definición de distancia. Fíjate que si derivamos la función s o la f, obtendremos la velocidad. Pues bien, esto es solo una pequeña introducción a un instrumento matemático que en tu grado vas a utilizar en muchas asignaturas. De ahí la importancia del nacimiento del cálculo y de que su autoría haya sido una de las grandes controversias en la historia de la ciencia. Pero, mira cómo son las cosas. Newton murió y recibió un funeral de reyes. De hecho, está enterrado en la abadía de Westminster. Pero Leibniz murió en el olvido. Solo fue su mayordomo a despedirlo. Sin embargo, hoy en día la anotación y los nombres que utilizamos en cálculo, en su gran mayoría, son los que definió Leibniz. Newton se inventó unos nombres poco atractivos. Llamaba, por ejemplo, a las derivadas fluxiones. Quizás ese detalle sea nuestra manera de hacer justicia reconociendo, cómo no, que el cálculo tiene dos padres.